¿Cómo tomar un encuentro con su hermano? Se ven en la casa, se ven actividades, pero normalmente en un club nunca antes. Sí, bueno, en la liga ya hace muchos años nos tocó un par de semanas trabajar juntos ahí, cuando empezaba en la liga y iba a salir allá para América. Pero bueno, ya pasaron muchos años y por primera vez una selección mayor, sí creo que es muy bonito para nosotros estar aquí juntos y bueno, aprovechar el fogueo para lo que queremos, que es ganar los próximos partidos de la eliminatoria y ojalá que Yende le vaya bastante bien también. Yende era un sueño, era un anhelo, ¿ustedes dos? Sí, sí, de verdad que sí, era un sueño tanto para nosotros como para nuestra familia. Yende un poco más adelantado, ¿será importante poder ojalá tener la oportunidad siempre y cuando el técnico así lo tiene? Sí, Yende, siempre ha sido más nueve, además de estar ahí en el área, yo un poquito me he retrasado, así que no hay excusa para no poder tener participación juntos, pero eso ya dependerá del profesor Pinto, nosotros pues aquí somos dos compañeros más de la selección, son dos jugadores más que estamos pues anualmente a que el técnico nos ponga y dar siempre el mejor esfuerzo. ¿Qué esperas de este juego? No, aprovecharlo al máximo, creo que la gente no le toma la importancia al caso, pero ese es nuestro último fogueo para los dos partidos claves en septiembre, así que por eso estoy aquí, por eso hay muchos de los convocados, la mayoría que son legionarios también, que vamos a estar en ese partido para preparar esos dos partidos que ganándolo prácticamente nos aseguramos un pase al Mundial.